Bendiciones, mi nombre es Claudia Bertalot de Mercedes Soriano Uruguay y este es el nivel 2, la clase 8 Jesús ya pagó tu libertad, reclámala Lo más importante, nuestra libertad Nosotros somos los que deberíamos haber estado en el lugar de Jesús Nuestro cuerpo es el que debería haber recibido cada golpe y cada cosa que Jesús recibió pero según la profecía, según el amor del Padre según lo que ya estaba escrito fue Él quien vino a la tierra y quien pasó por cada uno de los procesos que pasó Jesús para demostrarnos a nosotros que primero que vamos a recibir una libertad inmerecida Segundo, una sanidad también inmerecida y luego de eso mostrarnos que sí se puede mostrarnos que tenemos las armas mostrarnos que tenemos en cada uno de los pasos que damos como creyentes tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos las herramientas lo único que tenemos que hacer es creerlo es confesarlo y es hacerlo Jesús nos dio todo Él dio todo Él entregó todo no quedó nada porque Dios es perfecto no quedó nada fuera de eso no hay nada que que se le pueda haber escapado a Dios muchas veces los cristianos nos hemos acostumbrado a que la enfermedad lo he escuchado a que la enfermedad que inclusive nos ha creado cierta confusión tal vez en los momentos de debilidad de dudas que la enfermedad por ejemplo Dios la puede permitir para que tengamos una enseñanza o Dios nos está enviando ciertas pruebas con familiares o cosas así que ahora nos damos cuenta que que no que las enfermedades no pertenecen ni siquiera están en los pensamientos de Dios Jesús se las llevó Él se llevó todo muchas veces nos cuesta interpretar qué es lo todo ese todo que que Jesús se llevó qué fue lo que Él pagó qué fue lo que Él hizo pero a veces es por por no poder o por no saber interpretar bien la palabra o por la costumbre hay mucha cosa que se ha creado en las iglesias por costumbre muchas falsas doctrinas tal vez o muchas iglesias que prefirieron ocultar ciertas cosas sin hablar de nada específico pero durante mucho tiempo se ha ocultado a los cristianos se les ha ocultado ciertas ciertas verdades e inclusive aquellos que no les gusta indagar no les gusta estudiar tampoco se han preocupado por discernir lo que en la palabra está escrito y tenemos la llave más importante somos libres somos completamente libres por gracia porque no hicimos absolutamente nada para merecerlo si sino todo lo contrario y bueno es al día a día que debemos pedir perdón es al día a día que debemos estar completamente limpios es al día a día que debemos volver al Padre siempre para bueno para mantener esa casa limpia pero llena del Espíritu Santo y siguiendo atentos a a cualquier ataque a cualquier cosa que pueda que pueda pasar en en nuestra en nuestro caminar y bueno lo que más lo más importante es la responsabilidad que tenemos como como cristianos tenemos todo en nuestras manos y no lo podemos dejar no lo podemos dejar solamente para nosotros no lo podemos guardar no podemos quedarnos con eso sino que lo tenemos que hablar a otros se lo tenemos que explicar a otros se lo tenemos que contar enseñar no podemos guardarnos las enseñanzas no podemos hacerlo solamente personal sino que hay que expandir el reino hay que expandir estas verdades y como decía el Pastor Roger allí esto es de Dios Dios quiere que se sepa que hay un que hay un camino que el cristiano no puede quedarse estancado pensando que lo que le viene es porque le tiene que llegar o porque el castigo de Dios está viniendo por parte de no 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 existe tal cosa si somos obedientes y seguimos la línea si estamos de la mano de nuestro Dios hay cosas que no nos pueden pasar si nos pasan porque hemos dejado puertas abiertas para que el enemigo pueda allí tener su su autoridad este es el análisis de la clase número 8 bendiciones de la clase